hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos de noticias acaba de dar la pelea de tony ferguson versus oliveira muy inteligente amigos noticias como se llevó este combate oliveira supo dominar a tony ferguson desde abajo miramos que amigos noticias muchas esperaban que tony ferguson iba a lanzarse más a los golpes a conectar más golpes para noquear a oliveira donde miramos que eso fue imposible otra más amigos noticias vuelve a perder tony ferguson la verdad que muchos esperaban que iba a venir diferente en esta pelea pierde por decisión unánime miramos que una pelea amigos noticias que se la jugó oliveira muy inteligente ya sabía cómo domarlo por la parte de abajo conectando golpes por abajo haciéndole llaves donde estaba ganando demasiados puntos tony ferguson más bien uso en amarrarse ya se estaba alcanzando en el último round que es el número 3 sabemos que sólo fueron tres ramos amigos noticias de esta contienda que opinan ustedes que nos están viendo ya que muchos conocen a tony ferguson un gran peleador que se baja los golpes pero miramos que oliveira amigos noticias se ha llevado esta gran victoria en un futuro bueno para oliveira más adelante nosotros vamos a estar llevando más detalles de este boxeado de este luchador de las artes marciales mixtas uvc 256 del apex de la vegas que se dio el día de hoy sábado tremenda pelea en noticias más adelante se nos espera la pelea estelar de davidson versus moreno amigos noticias el mexicano ya que toda latinoamérica está pendiente de esa pelea que se viene el día de hoy amigos noticias deben sus comentarios también de qué país nos están viendo darle vídeo más adelante más información al respecto esta es la información que les tengo por el momento soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo